Me voy al móvil en el Congreso, adelante. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Con el móvil en este plenario de comisiones, en el anexo de diputados, en la que participan las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y también la Comisión de Justicia, que están debatiendo lo que ha sido la decisión del fiscal Policita de rechazar la invitación a este cuerpo para exponer más detalles de la denuncia por presunto encubrimiento de la Presidenta y otros dirigentes en base a lo que fue la investigación del fiscal Alberto Nisman. Estamos acompañados de la diputada Diana Conti, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Diputada, gracias por su tiempo. La primera, vamos a ver una reflexión de la no presencia del fiscal Policita en este plenario. Bueno, al respecto, el fiscal mandó una nota preservando el pedido de secreto del sumario y considerándolo prematuro. Nosotros, de todas maneras, no porque pensamos que quienes no opinan como nosotros son golpistas, no porque tenemos esclavos dentro del cristianismo, que me parece que es la editorial que el periodista nos dicen que está instalando en este momento desde su canal, sino porque denunciar a la Presidenta y al Canciller por parte de un fiscal que lamentablemente hoy ya no está. En medio de la feria judicial, por situaciones que son facultades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo Nacional, sabiendo perfectamente que no hay ningún delito en ello, ha constituido esa actuación, lamentablemente la última, un hecho más de golpe del Partido Judicial. Y como el Partido Judicial engorda a sus propios pichones, se envalentona, no se pone al servicio de la gente en la situación de dar justicia, sino que hace política cada vez más mostradamente, más desenfadadamente, en este Congreso y en este plenario vamos a ir a un cuarto intermedio, porque desde aquí, desde el Congreso, defendemos a la democracia y con ella a quien representa la democracia en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Eduardo, ya te escucha la diputada Diana Conti. ¿Qué tal, Diana? El periodista es Eduardo Feynman, soy yo. Y creo que estoy hablando con la diputada que dijo que hay que ir contra Nisman con los tapones de punta, ¿no? Estoy hablando con la misma diputada. No, no lo dije. Sabés bien que no lo dije, porque sos un buen periodista, sabés que se hace una frase que acuñó Jorge Real, que me estaba entrevistando, y yo le dije, y sí. De todas maneras, para defender a la democracia y a la Presidenta de la Nación, algunos de nosotros tenemos la vehemencia de quien en un partido deportivo juega con los tapones de punta y lo vamos a seguir haciendo. Ok, pero usted le dijo a Jorge Real, ¿cómo fue el diálogo? Él le dijo, pero qué, van a ir con los tapones de punta y usted le dijo que sí. La frase podría haber sido mía, pero la dijo Jorge, y yo le dije, sí, no, vamos a ir a hacerle preguntas. Incluso ese día no estaba en mente yo, extrañamente. Sería porque era la mañana. Sí, ok. No me había todavía indignado tanto como me voy indignando hora tras hora con determinadas actitudes antidemocráticas. Por ejemplo, cuénteme, ¿cuáles? No, Eduardo, pregúntame lo que vos quieras. Y le quiero, le estoy preguntando eso. ¿Cuáles son las actitudes antidemocráticas que está viendo? ¿Cuáles son? Las actitudes antidemocráticas son jueces que permanentemente han desafiado a la soberanía popular, al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo, declarando inconstitucionalidades, haciendo medidas cautelares para frenar cualquier acción de gobierno que el pueblo quiere tener porque para eso se expresa y nosotros los representamos. Eso es. Eso es antidemocrático. Pero para eso está el Poder Judicial. Usted debe haber leído el espíritu de las leyes, debe haber leído a Montesquieu, debe saber lo que es el contrapeso de los poderes, debe saberlo, diputada, ¿no? El contrapeso de los poderes debe existir, pero justamente el Poder Judicial, que no son todos, ¿no? La mayoría de los jueces que trabajan en cuestiones civiles, en nuestras provincias, en jueces laborales, pobres, porque la verdad que este Partido Judicial les va a hacer un grave daño porque les saca mística, les saca ganas de defender los derechos de quien tenga razón en una causa. No están acostumbrados esos jueces a que sea el Partido Judicial el que encabece manifestaciones populares con la hipócrita actitud de querer homenajear a un fiscal. Quienes encabezaron esa marcha, Eduardo, y quienes estuvieron allí muchos, denostaban en vida al fiscal Nisman. Las mejores condolencias son las más íntimas. Cuénteme, Diana, a ver, usted habla del Partido Judicial, pero el gobierno que usted integra está gobernando hace 12 años y el 60% de los fiscales y jueces fueron nombrados por este gobierno. ¿De qué Partido Judicial me habla? ¿Me cuenta? Bueno, pero lamentablemente por eso digo que el Partido Judicial, como en general una institución, genera y engorda sus propios pichones. Si hay jueces y fiscales nombrados durante este periodo o el de Néstor Kirchner, fueron porque se encontraron en esas personas, hombres y mujeres, las mejores aptitudes para desempeñar esa función. Lamentablemente muchos nos han defraudado. ¿Son los pichones de justicia legítima, por ejemplo? Ese es un partido judicial, justicia legítima, ese es un partido. Y la Asociación de Magistrados y Funcionarios que funciona en un local de la Corte Suprema y que tiene tantos años de existencia como la Corte misma, ¿qué es? A mí no me parece mal que haya debate interno en el judicial y agrupaciones que se junten para discutir lo que antes de este periodo solo quedaba como un pequeño debate académico en las universidades. Me parece bien que se trasladen debates dentro del Poder Judicial, pero hasta ahí. Diana, antes de la marcha, ustedes movían el fantasma del golpe. ¿Quién es la Presidenta de la República hoy? No, bueno, lo que pasa es que no han podido. No hubo golpe. No han podido quienes... No hay golpe. El poder corporativo, el monopolio mediático, han intentado permanentemente desde generar corridas bancarias y financieras, desestabilizar la moneda. Cuando no pueden, con un instrumento van por otro. Así que no, que uno resista la desestabilización porque tenemos una presidencia de la Nación fuerte que gestiona, que mantiene reservas. No quiere decir que no hayamos ido y seamos aún sometidos a inescrupulosas movidas desestabilizadoras. Diana, ¿usted daría la vida por la Presidenta de la República? Sí. Yo también. Yo también. ¿Pero sabe por qué? Porque yo... No te creo mucho, Jaime. Bueno, usted podrá creer lo que tenga ganas. Dar la vida es pedir mucho también, ¿no? Bueno. A ver. Juntos la daremos, juntos la daremos entonces. Diana, a ver, a ver. A mí no me importa quién está dentro del ropaje de Presidente de la República. Yo lo que respeto es la investidura presidencial. Este país ha vivido años y años de sangre, ¿de acuerdo? De sangre. Sí, lamentablemente. De sangre. De sangre. Justamente por los golpes de Estado. Entonces yo creo que nuestra sociedad ya no quiere más eso. La gente que marchó el otro día no quiere más eso. No hay golpes de... Ahora no hay golpes de sangre. Me parece que hay quienes quieren generar el terror de que podría haberlo. A 8 meses de las elecciones, ¿para qué? ¿Cómo puede ser que un fiscal... No voy a dar nombres y apellidos. ¿Cómo puede ser que un fiscal... Pero conocido porque cumplió funciones políticas en la Provincia de Buenos Aires? Frente a la conmoción... Hablemos con nombre y apellido. Habla de Stornelli. Bueno, sí, pero no... Frente a la conmoción que generó la muerte del fiscal Nisman, diga públicamente donde pudo y cada vez que pudo, hasta la marcha que promocionaba, que Nisman podía no ser el último. Eso es generar terror. Y pero si alguien... Hay un fiscal que denuncia a la Presidenta de la República y al otro día aparece muerto y mete miedo. Y la verdad, la pucha. Y además usted había dicho dos días antes que van a ir con los tapones de punta en el Congreso y mete miedo. La verdad. A mí me parece que los tapones de punta es una frase que uno... Acá en el Parlamento se hablan con frases de ese estilo todo el tiempo. Se insulta. Se insulta a quien vos decís que respetasen su investidura presidencial permanentemente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así que eso no es. Bueno, hemos visto también diputadas que le han pegado una cachetada a otro. ¿Qué sé yo también? Es irresponsable. Porque estoy segura que vos no lo pensás además. ¿Qué? ¿Vos creés que este país va a charcos de sangre, como dijiste? No. Para nada. Por eso, como el pueblo argentino aprendió, no va en ese camino. Ni quiere sacar a la Presidenta. El pueblo argentino en la marcha del otro día pedía justicia. Y paradojalmente le pide justicia a quienes la encabezaban. Entonces es algo raro. Permítasen a nosotros hacer las lecturas políticas que hacemos. Pero claro. Desecho. Y otros harán la que quieran. Permítame a mí disentir. Porque usted arrancó diciendo no, porque usted Feynman dijo... Yo te permito disentir. Tanto te permito que estoy dialogando con vos. Porque también dialogamos. Y mire qué democrático que soy. También dialogamos. Y hablo con usted. Cara a cara. Ponemos... El cuerpo no se lo sacamos a nada. Y se lo vamos a sacar. Diana, ¿usted y yo no lo hacemos hace años? Sí. Años. Sí, sí, por supuesto. Pero no, es que yo no te estoy criticando. Y eso es lo más maravilloso de la democracia. Lo más maravilloso. La editorial que querés imponer. Y te invito a la reflexión y a que la repienses. Y que volvamos a hablar otro día. No, yo estoy convencido que del gobierno o se es amigo o se es esclavo. No, 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 no. No sos amigo y no sos esclavo de nadie. No, no. Así que por favor, pensé un poquito hacia vos. Levantá tu autoestima. Porque lo elijo yo no ser esclavo. Y porque lo elijo yo no ser amigo. No sos esclavo porque tenés la libertad que existe en esta democracia que supimos conseguir entre todos y que Néstor y Cristina se pusieron al frente de ella. Pero no es... Terminémosla así. No es el gobierno el que logró la democracia. Es todo el pueblo argentino. Y la libertad de prensa no la logró Cristina Fernández de Kirchner ni Néstor Kirchner. La logró todo el pueblo argentino, la sociedad. Sí, bueno, pero el delito de injurias y calumnias para ustedes se los derogamos nosotros. Exactamente. Antes no lo lograron. Sí, sí, tal cual. Entonces muchas cosas que logramos entre todos, Néstor y Cristina tienen el coraje de tomar la decisión correspondiente. Diana, le mando un beso muy grande. A uno le gusta que se lo valoren. Le mando un beso muy grande. Yo también le mando un beso. Gracias, ¿eh? Gracias por lo sentir. Chao. ¿Algo más, querido Rutia? ¿Nada más? Ok. No, Eduardo. Después, Eduardo, si hay otro testimonio, con todo gusto. Escuchamos todas las voces. Bien, no. En C5N y en el diario escuchamos todas las voces. Eso es lo que vale. Cómo no, Eduardo. Pausa. Reubicamos.